Mientras la gente hace, se empeña, todo el que se empeña en que las cosas sigan correctamente tiene tantas dificultades. Nosotros tenemos atención, atención que es un caso importante que no es asunto político. Nosotros tenemos que a Vincho Castillo, al director de ética e integridad gubernamental, que es una persona a la cual nosotros pagamos su salario y a toda esa oficina, se supone que su trabajo fundamental es que las cosas se hagan, no solamente ahí, sino en todo el gobierno que las cosas se hagan correctamente. Quizá uno de los valores que más quiere vender justamente Vincho y su partido y su familia, porque es un partido de familia, es eso. Pero la gente tiene que ser coherente. Ahora que ya ellos se quedaron así como que nosotros, lo de nosotros es patriotismo, lo correcto y nos vamos de aquí, pero ya no nos vamos. Y eso se quedó ahí, ¿cuántos años lleva Vincho al frente de la Comisión de Ética Gubernamental y cómo crece la Fuerza Nacional Progresista en el gobierno? Miren, se acaba de crear un ministerio nuevo, que es el Ministerio de Energía y Minas, y se le acaba de dar a la Fuerza Nacional Progresista. Léase a la familia Castillo. Una de las cosas que establece de manera muy expresa el artículo 102 de la Constitución de la República y también lo establece la ley 4108 en su artículo 80, es el vínculo familiar que debe o no debe existir entre un funcionario de primera categoría de jerarquía y sus familiares. ¿Y qué dice ese artículo? Dice el artículo 80 de la ley 4108 sobre función pública, dice en su artículo 80, que no deben prestar servicios en la misma institución, primero ni la cónyuge ni quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Energía y Minas que apenas comienza a crearse y que, o sea, que se creó recientemente y que todavía no está en operación? Nosotros estábamos chequeando que nos enviaron la nómina de ese ministerio, lo que hay hasta el momento. Y ahí, solo ahí, nos encontramos con estos casos que hay que verlos, que quizás se lo estamos dando de buena fe para que Vincho, que es el presidente de la Comisión de Ética, que es el papá de Pelegrín, que es el dueño de la Fuerza Nacional Progresista, y Pelegrín Castillo, que es el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, hijo de Vincho, que es el presidente de la Comisión Nacional de Ética, y ministro de Energía y Minas, que lo tome en cuenta que a lo mejor a él le ha sorprendido en su buena fe. Él tiene allí, por ejemplo, a una sobrina, una hija de un hermano, eso es una relación de consanguinidad directa, que es la encargada de eventos y protocolos que gana 80 mil pesos mensuales. Eso se está creando ahora, tiene a un primo hermano, tiene Pelegrín, yo tengo los datos, la cédula, no quiero decir los nombres directamente, pero la relación familiar, un, dije el puesto, tiene a un primo hermano, que es el responsable de gestión documental, gana 100 mil, 100 mil, responsable de gestión documental, y tiene, perdonen, a una prima, que es responsable, de pequeña minería, y gana 125 mil, no estoy cuestionando la capacidad que puedan tener esas personas, que lo más probable es que sea gente muy capacitada, porque Pelegrín es una persona muy capacitada y muy exigente, ahora, son familiares directos, ¿verdad? Con funciones importantes y con sueldos importantes, como esto se está creando ahora, quizás, Pelegrín no ha visto, lo de, lo que dice la ley, de administración pública, o lo que dice la constitución, en su artículo 102, entonces, esto es una alerta de buena fe, y obviamente, en el caso, de, eh, Marino Vinicio Castillo, que es el presidente, de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, debería hacer su trabajo que eso no pase, entonces, como se le vive aquí, porque justamente ese grupo de Vinicio vive, exigiendo todo, uno espera, que, este tipo de cosas que está en la nómina, o sea, este no es un dato, este no es un dato bizantino, esto está ahí, nosotros tenemos, los detalles todos, y, y, y uno no tiene, mala fe, lo que pasa es que, hay que colar el café claro, y si se está formando ese ministerio ahora, que comience bien.